Con 19 años de edad, abrió la primera sucursal de su emprendimiento en la provincia de Chiriquí. A los 21 fue seleccionado como uno de los seis finalistas en una competencia mundial de estudiantes que poseen y operan una empresa mientras asisten a la universidad y hoy se prepara para expandir su proyecto a nivel nacional. Él es Carlos Gaitán, un joven brillante. Si yo pude, estoy seguro que muchísimos otros jóvenes pueden. Tras graduarse de bachillera en comercio, Carlos comenzó a trabajar en un restaurante de comida rápida en la ciudad de David para ayudar a sus padres a pagar su carrera universitaria. Esa experiencia lo motivó a tener su propia empresa. Utilicé el dinero que ganaba trabajando en el restaurante para empezar mi propio negocio. Navegando en internet logré encontrar unos postres que se vendían en Asia que eran muy, muy famosos y desde que los vi yo dije, wow, esto está súper. En Panamá actualmente no lo están vendiendo. Esto puede ser algo muy bueno para traer acá a mi provincia. En una de las versiones de la Feria de Boquete presentó por primera vez su emprendimiento. Luego, en 2019, probó suerte en David. Empecé en la Feria de Boquete del año 2019. Luego, como vi que mi marca había tenido muy buena exposición a miles de personas en ese tipo de evento, logré conseguir arrendar otro local en la Feria de David. Luego de la Feria de David, ya nos fue muy, muy, muy bien. En tan solo 20 días logramos recaudar más de 20.000 balboas, lo que nos ayudó a poner mi primera sucursal en el centro de David. Un mes después de terminar la Feria, ya estaba iniciando las obras para abrir mi primera sucursal. Decidió expandir su oferta y bajo el nombre de Haley's, recibe a decenas de clientes en el centro de David y compite con más de 100 restaurantes locales. Vengo de una familia en donde la verdad ninguno es empresario. Mi plan es volverme un exitoso empresario en Panamá, ayudar a generar miles de empleos a la economía y ayudar e impactar muchísimas personas con mi historia. Encaminado a su objetivo, decidió participar en un concurso global de jóvenes emprendedores. Representó a Panamá entre 50 participantes del mundo y logró obtener una de las seis posiciones finalistas con su idea. Este concurso que se llama GSEA, es un concurso que premia a los estudiantes emprendedores, a los mejores estudiantes emprendedores de cada país. Afortunadamente, mi proyecto logró llegar a dentro de los primeros seis lugares. O sea, que me convertí en el primer finalista panameño en este concurso mundial de emprendedores. Y tuve que concursar contra aproximadamente 15 personas acá que habían aplicado para las nacionales en Panamá. Él elaboró su plan, formalizó su idea y se atrevió a emprender. Espera expandir su negocio por todo el país y será un mentor para jóvenes panameños.